Contigo en la distancia estoy En perseguirme mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo? Cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento Y no mi entendimiento en las bellezas Yo no estimo tesoros, ni riquezas Y así, siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento Que no mi entendimiento en las riquezas Yo no estimo hermosura Que vencida es despojo civil de las edades Ni riqueza me agrada si es mentira Teniendo por mejor en mis verdades Consumir vanidades de la vida Que consumir la vida en vanidades Gobierno de México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!